Omar García Harfuch, el ex jefe policíaco de la Ciudad de México, sigue recibiendo regalos de fans, pero esta vez se trató de un juguete muy peculiar. Recibió uno de los famosos muñecos llamados Funkos, con forma de personajes de películas, caricaturas e incluso actores reconocidos, ahora con las características del actual candidato a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. García Harfuch agradeció el obsequio en sus redes sociales, junto a la foto del juguete que viste con un chaleco de policía y en su caja tiene el nombre, Omar García Harfuch. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, necesito mi muñequito también, ¿no los hacen de tamaño real? ¿Usted está más guapo? Son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.